El veedor de la obra conocida como Parque Interactivo Centro Oriente Ronald Chinchilla muestra su preocupación por los atrasos que muestra la misma. Lo llamado como veeduría es que precisamente se pronuncien frente a las observaciones que nosotros hemos realizado de la preocupación que nos asiste de una obra que debe estar terminada el 29 de agosto próximo, pero que a la fecha solo lleva un porcentaje del 37%. Entonces, ese es el llamado a la Contraloría, por supuesto, a que visite la obra. Según el veedor Chinchilla, la obra está prevista para ser entregada en un mes, pero el plazo parece no se cumplirá. Su avance solo es un 37%, algo que esta veeduría ha expresado en diferentes reuniones que es muy poco comparado con lo que está en el cronograma de obra que ellos presentaron al inicio del contrato. Por supuesto, hay unos argumentos que son muy sólidos, otros que, por supuesto, esta veeduría ha expresado que no los considera tan pertinentes como excusas para poder justificar un retraso del que llevan. Lo más seguro es que se amplíe el plazo de entrega de lo que se conoció en principio como la Megaludoteca. La principal preocupación de esta veeduría es, y lo hemos expresado en las reuniones, es que se convierta una obra más en un elefante blanco. Y ninguna autoridad menciona algo al respecto. Entonces, esta veeduría lo ha dejado muy claro. Esa es nuestra principal preocupación en una obra donde hay dineros públicos, que estos vienen, dinero de la alcaldía, Ecopetrol, la gobernación de Santander y, por supuesto, el sistema general de regalías. Chinchilla le ha dicho en las noticias que ya notificó a la Contraloría General de la Nación sobre esta situación del contratista de esta obra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!